Estás escuchando el canal de Puro Despecho La mejor música En otro tiempo que por ti lloraba Y no compadecías mi dolor Ahora que de ti nada esperaba Ya para que me ofreces tanto amor Que vientos te traen a estas alturas Me sorprende que te acuerdes de mí Si lo que me faltó por tanto tiempo Que más se podía esperar de ti Si estás buscando la forma de tenerme ¿Qué vas a hacerme cambiar de parecer? Ya ocuparon tu lugar y hasta la muerte Me verás en los brazos de otro querer Tal vez creíste que yo nunca te olvidaba Mientras tanto me tuve que resignar Y volviste cuando ya ni en ti pensaba Lo siento mucho ya ocuparon tu lugar Si estás buscando la forma de tenerme ¿Qué vas a hacerme cambiar de parecer? Ya ocuparon tu lugar y hasta la muerte Me verás en brazos de otro querer Me subes hasta el cielo Y me tratas como una reina Después con tus insultos Me vuelves a bajar Me dices que soy tu vida Y también que soy tu dueña Pero sé que un día de estos Hasta me puedes matar Porque si me quieres tanto Tienes que maltratarme Siempre me menosprecias Y eso me causa dolor Pero ya estoy decidida Y estoy dispuesta a dejarte No quiero que un día de hoy No quiero que un día me mates Y tú vayas a una cárcel Mujeres No permitamos que nos maltrate Por miedo y amor No podemos callar Uno puede querer mucho Pero tiene que valorarse Porque un hombre no es el dueño De tu vida y tu integridad Yo no entiendo Porque hay hombres Que maltratan a sus mujeres Descargan toda su rabia Y muchas de ellas se mueren Por manos de sus amores Que le entregan sus placeres Y hoy siento mucha impotencia Y eso es lo que más me duele Mujeres No permitamos que nos maltrate Por miedo y amor No podemos callar Uno puede querer mucho Pero tiene que valorarse Porque un hombre no es el dueño De tu vida y tu integridad No solo por unos hijos Uno tiene que aguantarse Porque las mujeres solas También podemos triunfar Mujeres Oye mi vida Como lograste Que para ti solo fuera mi amor Con tus caricias Me atrapaste Y sin salida está mi corazón Tan audaz no te creía yo Y a qué viene Que me despidas ahora De qué modo Voy a alejarme de ti Me tienes enamorado Ya no hago más que pensarte Que si cien años viviera Que si cien años viviera Que si cien años viviera No alcanzaría a olvidarte Me atrapaste Sin darme espera Para pensar en darte el corazón Para pensar en darte el corazón Me excitaste De tal manera Y cómo vas a evitar Voy a alejar mi pasión Por ti Por ti Y a qué viene Que me despidas El corazón Que a tu LED Que si cien años viviera, que si cien años viviera, no alcanzaría a olvidarte. Voy a contarles, amigos, una historia que me tiene muy triste y muy desesperada. Desde hace un tiempo que me viene gustando, el esposo de mi amiga, mejor dicho mi hermana. Cuando a su casa yo iba a visitarlos, su mirada robaba en silencio mi calma. Y aunque sabía que esto era pecado, en medio de sonrisas yo le entregaba el alma. Y cada vez que hablamos, quisiera entregarle mi vida. Pero debo callarme, porque no me conviene dañar a la familia. Pero debo callarme, porque no me conviene dañar a la familia. Como soy muy sincera y de buenos modales, he recapacitado y prefiero alejarme. ¿Por qué será que cuando anhelo algo, la vida me lo niega y tiendo a equivocarme? Y cada vez que hablamos, quisiera entregarle mi vida. Pero debo callarme, porque no me conviene dañar a la familia. Pero debo callarme, porque no me conviene dañar a la familia. Oye mi amor, me estás haciendo tanta falta, que te detiene, porque no vienes. Sin ti a mi lado, siento una corazonada, y me parece que no me quieres. Si estás por mí, acuérdate que un corazón está muriendo en el vacío de la soledad. Que no te olvida, que no te olvida, por más que tenga razón de aborrecerte. Te quiero tanto y me da una corazonada, presintiendo que ya no vas a volver. Tu amor parece que me estás volviendo loco, Y ya mi pecho se desespera. Parece que de mí tú te acuerdas muy poco, y yo sufriendo mi larga espera. Me mortifica porque creerás que estoy aquí tranquilo. Y yo sufriendo solo sin ti, yo no sabía que tu ausencia para mí, fuera un martirio. Te quiero tanto y me da una corazonada, presintiendo que ya no vas a volver. Si a una mujer ves bebiendo, no le atormentes la vida. Deja, déjala que llore y tome, porque lo que quiere es curar una herida. Si una mujer entra a un bar, no es porque busque marido. Es porque quiere olvidar con el trago al ingrato que el pecho le ha herido. Si una mujer ves bebiendo, no la creas poca cosa. Es que tenemos derecho a matar un despecho y hacer muchas cosas. Es que tenemos derecho a matar un despecho y hacer muchas cosas. El despecho en las mujeres, todo el mundo lo critica. Pero aunque sufren y lloran, por alguien que las traiciona, levantan las copas y por la vida brindan. Si una mujer entra a un bar, no es porque busque marido. Es porque quiere olvidar con el trago al ingrato que el pecho le ha herido. Si una mujer ves bebiendo, no la creas poca cosa. Es que tenemos derecho a matar un despecho y hacer muchas cosas. Es que tenemos derecho a matar un despecho y hacer muchas cosas. Música Planas Música Por algo me llaman el rey del despecho Yo nací para distraer el dolor Es que a mí me duele lo que hacen mal hecho Desde que un amor me pagó con traición Y otra vez de nuevo estoy enamorado Pues mi decisión fue cambiar de mujer Pero ella empezó a reparar mi pasado Y antes de problemas mejor me alejé Si otro amor que encontré quiere hacerme tomar Todo así tan aprecio De lo que un día fue ¿Para qué recordar? Si lo hecho está hecho Yo quisiera olvidar Pero no soy capaz De borrar un recuerdo Ahora quiero brindar Ya que una vez más Soy el rey del despecho Música A cuantas personas les pasa lo mismo Problemas de amor es que no han de faltar Negar el despecho sería egoísmo Pues que no han de faltar Pues que nunca se han llegado a enamorar Si otro amor que encontré Quiere hacerme tomar Todo así tan aprecio De lo que un día fue ¿Para qué recordar? Si lo hecho está hecho Yo quisiera olvidar Pero no soy capaz De borrar un recuerdo Ahora quiero brindar Ya que una vez más Soy el rey del despecho Música Cuántas veces estuve Buscando un amor Buscando un corazón Y no pude hallarlo Y ahora que lo encuentro Se va de mis manos Sin poder decirle Cuánto lo amo El destino nos separa Y no somos culpables Y siento que en tu alma Llevas mi recuerdo Un recuerdo Un recuerdo que arde Aquí en mi alma Que estremece mi vida Y se roba mi calma Música Yo quiero tener Un mundo contigo Yo quiero que seas Mi amante, mi amigo Vivir juntos por siempre En presente y futuro Yo quiero que cuentes Siempre conmigo En las buenas y malas Yo seré tu abrigo Y ante Dios del cielo Por fin quedar unidos Y si quieres darme Otra oportunidad Puede recapacitar Y las maletas regresa Y si hablaras con el corazón Y con sinceridad También él te dirá Es aquí donde te aman De verdad Yo quiero tener Un mundo contigo Yo quiero que seas Mi amante, mi amigo Vivir juntos por siempre En presente y futuro Yo quiero que cuentes Siempre conmigo En las buenas y malas Yo seré tu abrigo Y ante Dios del cielo Por fin quedar unidos Amiga Casi me quedo contigo Pero te falta un poquito De libertad para mí Tanto que quise de ti Sabías Sabías Que el corazón te brindaba Que al verte se aceleraba Buscando en ti algo más Que una simple amistad He tratado de aguantarme Sin saber de ti Porque viendo tanto orgullo Mejor me alejé A seguir por un camino Donde nunca esté La que llevo aquí en mi alma Y no puedo querer Egoísta Que no brotas Lo que sientes Ocultas todo En tu mente Que le esperas A la vida Si un gran amor Se te fue Quería Ser prisionero En tus brazos Y al ver Y al ver que fui Tu rechazo De amor Me hiciste llorar Nadie llora Por llorar He tratado De aguantarme Sin saber De ti Porque viendo tanto orgullo Mejor me alejé A seguir por un camino Donde nunca esté La que llevo aquí en mi alma Y no puedo querer Y no puedo querer Y no puedo querer Y no puedo querer Yo no puedo tenerte a la fuerza Es temprano, por lo tanto te puedes ir ya Vete entonces a buscar lo que no has encontrado Y hazlo pronto que la puerta la voy a cerrar Y si al final del camino te sientes muy solo Ven hacia mi Y en la puerta te voy a esperar Cuando sufras no estaré para darte mi mano Cuando llores no se quien te vaya a consolar Tal vez nunca te haga falta el calor de mis brazos Y mis labios nunca más volverás a besar Y si al final el cansancio te tiene vencido Ven hacia mi Y en mis brazos podrás descansar Y si al final del camino te sientes muy solo Ven hacia mi Y en la puerta te voy a esperar Y en la puerta te voy a esperar Vete Para que un amor que me martirice la vida Por ti Quise lo que pude pero tú eres indomable Quise ser el domador de tus caprichos y pasiones Mientras tú Abusabas de mis sentimientos por la calle De cuando acá te sentiste tan mía Y a la vez tan libre Si nunca pude llenar el vacío De tu amor salvaje De cuando acá quieres seguir haciendo mi vida imposible De cuando acá quieres seguir haciendo mi vida imposible Quise haber sido solamente el amor de tu vida Quise haber sido solamente el amor de tu vida Por insoportable Que nunca lo tomaste en serio Y nunca lo tomaste en serio Y nunca lo tomaste en serio Y nunca lo tomaste en serio De tu amor salvaje De cuando acá quieres seguir haciendo mi vida imposible Pues ya no más porque hasta aquí llegó el amor con la indomable Mujeres que vengan Que por despecho se pasan llorando Y de la tristeza no piensan en nada No acabes con tu existencia Cosas que no sirven se dejan tiradas Sabes que si te desprecian No vale la pena seguir implorando Para que te quieran Traición con traición se paga Y puedes cobrar con la misma moneda No te entregues al vicio por nada Porque tú también tienes valor Porque mientras estás despechada Otro necesita de tu amor Si te brindan traición Haz lo mismo Y jamás sufrirás por rencor Música Siempre cuando uno más quiere Es que se fracasa Y todos tenemos en la vida Y todos tenemos en la vida errores Pero si vamos con calma El mismo destino dará soluciones No te entregues al vicio por nada Porque tú también tienes valor Porque mientras estás despechada Otro necesitar de tu amor Si te brindan traición Haz lo mismo Y jamás sufrirás por rencor Estás escuchando El canal de Puro Despecho La mejor música Si mi presencia te incomoda Para poderlo mirar Me voy Me voy Me voy Me voy de aquí Para que vivas tu romance No te preocupes Ya entendí tus indirectas No hace falta que me mientas Me voy para no estorbarte Si lo insinúas cada vez Que al frente de este idiota estás Lo sé No creas que no me doy cuenta Es que muy bien lo disimulo Pero hasta hoy voy a llenarme de coraje No tendrás que terminarme A partir de hoy renuncio Renuncio a ser lo que soy para ti Un pasatiempo Un instrumento desechable Renuncio al pobre Inmiserable amor que brindas Y renuncio a las caricias Que me diste al engañarme Es mi renuncia irrevocable Porque no pienso volver jamás Aunque quedáramos los dos Para semilla en este mundo Hoy te desprecio Ya no estás aquí en mi mente Como dije anteriormente A partir de hoy renuncio A partir de hoy renuncio Se lo insinúas cada vez Que al frente de este idiota estás Lo sé No creas que no me doy cuenta Es que muy bien lo disimulo Pero hasta hoy voy a llenarme de coraje No tendrás que terminarme No tendrás que terminarme A partir de hoy renuncio Renuncio a ver pisoteado mi orgullo Renuncio a ser tu payaso de turno Te dejo libre y no te esfuerces en buscarme Porque no vas a encontrarme Nunca más en este mundo No has decidido entre ella y yo Y has dejado pasar el tiempo Aún no has podido olvidar ese amor Y esperarte más no puedo Dime qué piensas hacer Tampoco quieres dejarme Yo estoy dispuesta a perder Si es el caso el de marcharme Yo te di un tiempo prudente Pero lo ha desperdiciado Sabes que he sido paciente Pero ya me estoy cansando Y hoy tendrás que decidirte Entre ella y yo O terminamos Puedes decidir a tu conveniencia No vayas a equivocarte Y si te quieres quedar con ella Juro que voy a olvidarte Prefiero tirar por la borda El amor que hemos vivido Pero has de decirme Pero has de decirme ahora Si con ella o conmigo Yo te di un tiempo prudente Pero lo has desperdiciado Sabes que he sido paciente Pero ya me estoy cansando Y hoy tendrás que decidirte Entre ella y yo O terminamos Música 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 Yo analizando mujeres, a no caer con cualquiera Haciendo cuentas alegres, contigo y quien lo creyera Que de tan buena familia, tu fueras la oveja negra Con tu mirada engañera, cualquier hombre se equivoca Eres divina por fuera, pero por dentro muy loca Lástima ser tan traviesa, con el que besa tu boca Pero lo que asombra es que yo soy discreto Por el que dirán de la gente no temas Aunque tu pronombre corra como el viento A nadie diré quien fue la oveja negra Música Hoy me miras ante el otro Con cara de yo no fui Como si nada supieras Ni conocieras de mí La decisión es muy mía Eso está muy bien así Te llamo la oveja negra Por tu manera de ser Se te olvidó que yo era De ti el pastor y tu rey Y aquí se queda por fuera La que no cumple mi ley Pero no te asombres que yo soy discreto Por el que dirán de la gente no temas Aunque tu pronombre corra como el viento A nadie diré quien fue la oveja negra Y aquí se queda por fuera La que no cumple mi ley Y aquí se queda por fuera Cuando tú a mí me conociste, ya sabías que no eras el primero Yo ya tenía mi recorrido, no andaba en kilómetro cero Y muy claro como yo tenía, que en mi vida había un heredero Yo comprendo no lleva tu sangre, pero a tiempo te lo hice saber Muy campante así me aceptaste, y ahora te quieres correr Gran cobarde ya puedes largarte, no me importa tu falso querer Es por eso que no recomiendo, a nadie que se vaya a casar Cuando hay un hijo de por medio, es mejor no formar un hogar Pues más tarde te sacan en cara, que tu hijo es ave de otro corral El que quiere a la vaca, quiere al ternero Eso fue lo que tú me dijiste, pero ahora te has matado el tigre Cobarde te asustas con el cuero, como madre soltera te digo Que ante el mundo mi hijo es primero Es por eso que no recomiendo, a nadie que se vaya a casar Cuando hay un hijo de por medio, es mejor no formar un hogar Pues más tarde te sacan en cara, que tu hijo es ave de otro corral Música Lo que usted no me dio, me lo ha dado la otra Lo que usted me negó, me llegó por montón El amor que pedí, quedó en bolsillo roto Tú me negaste todo, y mira lo que pasó Ya lo ves, me tiré el matrimonio Y ya te la jugué de verdad Fuiste mala, hay demasiado mala Pero en esta vida todo hay que aguantar Música Música Pero en esta vida todo hay que aguantar Música Lo que usted no me dio, me lo ha dado la otra Música Lo que usted no me dio, me lo ha dado la otra Música Lo que usted no me dio, me lo ha dado la otra Pero en esta vida todo hay que aguantar Ya lo ves, me tiré el matrimonio Y ya te la jugué de verdad Fuiste mala, hay demasiado mala Pero en esta vida todo hay que aguantar Señora yo le quiero hacer saber Yo tengo lo que a usted se le ha perdido Su esposo ya no la puede querer ¿Por qué se siente muy feliz conmigo? Si él a usted con nada le faltó ¿Por qué usted con él no hizo lo mismo? En muy poquitos días yo logré Lo que por mucho tiempo usted no hizo Un buen amor se pierde por errores Errores que nunca se enmendarán Por más que usted le pida que regrese Por más que usted le pida que regrese Sé que de mi lado nunca se irá Por más que usted le pida que regrese Por más que usted le pida que regrese Sé que de mi lado nunca se irá Señora usted me va a perdonar ¿Por qué a un hombre bueno se irá ¿Por qué a un hombre bueno se le quiere? Lo siento ya no hay tiempo de llorar ¿Por qué ahora es a mí la que prefiere? Un buen amor se pierde por errores Un buen amor se pierde por errores Errores que nunca se enmendarán Por más que usted le pida que regrese Por más que usted le pida que regrese Sé que de mi lado nunca se irá Por más que usted le pida que regrese Por más que usted le pida que regrese Sé que de mi lado nunca se irá No hay derecho de ti a enamorarme Para equivocarme en lo que más creía Darlo todo hasta despojarme Para una persona que no era la mía Casi siempre, siempre que uno se enamora Lo junta al destino con la que no es Ahora me doy cuenta que ni te pareces A los sentimientos que de ti esperé Tú perturbaste mi mente La falsedad te vendió No hay derecho que mi suerte Me castigue sin razón No hay derecho a verte aceptado Y haber encerrado mi vida en la tuya Hoy me pesa no haberme alejado Antes que empezara a ser de las tuyas Casi siempre, siempre que uno se enamora Lo junta al destino con la que no es Ahora me doy cuenta que ni te pareces A los sentimientos que de ti esperé Tú perturbaste mi mente Tú perturbaste mi mente La falsedad te vendió No hay derecho que mi suerte Me castigué Me castigué sin razón No hay derecho que mi suerte No hay derecho que mi suerte No hay derecho a estar No hay derecho a sentir ¿Cuántas veces te dije que si no cambiabas tenía que dejarte? Así me doliera esta separación Te supliqué ¿Cuántas veces con lágrimas yo te imploraba? Que me amaras un poco, que no me ignoraras Que yo tenía valor como toda la gente Que no te importó Y no te importó Ahora ya es tarde No ves que mataste el amor que te daba Lo descuidaste Otro amor vino a darme lo que me negabas Y volví a vivir Yo volví a vivir Yo te rogué Y doblegué mi orgullo casi de rodillas Porque yo no quería que lo nuestro acabara Pero me descuidaste Pero me descuidaste ¿Qué quieres ahora? Si tengo otro amor ¿Qué me hace feliz? ¿Qué me hace feliz? Ahora ya es tarde No ves que me hace feliz No ves que mataste el amor que te daba Lo descuidaste Otro amor vino a darme lo que me negabas Y volví a vivir Yo volví a vivir Yo volví a vivir Me hace falta tu calor Y el frío me está matando Es que no tengo tu amor Sin ti me estoy congelando Sin ti me estoy congelando ¿Cómo no vas a entender La causa de mi tormento? Que de perder tu querer Me muero de sentimiento Me haces tanta falta corazón Que sentí hasta mi pesta perdida Si volvieras te juro que yo Te amaré como a nadie en la vida Regresa corazón mío Es tanto el afán de verte Que estoy muriendo de frío Y las ganas de tenerte Mira que en mi noche oscura Tu ausencia me está matando Quítame ya esta tortura Que conmigo está acabando Que conmigo está acabando Que conmigo está acabando Yo para qué quiero amor Si es que no ha de ser contigo Sé que muerto en vida Si no te quedas conmigo Si no te quedas conmigo Si no te quedas conmigo Si te alejas más de mí Siento que pierdo la calma Y sin saber más de ti Estoy que me arranco el alma Me haces tanta falta Corazón Corazón Que sentí hasta mi pesta perdida Si volvieras te juro que yo Te amaré como a nadie en la vida Regresa corazón mío Es tanto el afán de verte Que estoy muriendo de frío Y las ganas de tenerte Mira que en mi noche oscura Tu ausencia me está matando Quítame ya esta tortura Que conmigo está acabando Cuántas historias aquí en este mismo bar Del viejo piano que sonaba y ya no está Cuando elegía por un amor mis canciones Esas que obligan a beber y recordar Cuando elegía por un amor mis canciones De esas que obligan a beber y recordar Viejas monedas que guardé con tanto celo Para echarle al piano y beberme Apasionadas melodías que hoy me dejan Solo el recuerdo y la nostalgia del ayer Apasionadas melodías que hoy me dejan Solo el recuerdo y la nostalgia del ayer Así es como todo va pasando a la historia No queda más que la nostalgia del ayer Hoy como amigos los invito a una copa Por el pasado que ya nunca devolveré Hoy como amigos los invito a una copa Por el pasado que ya nunca devolveré Viejas monedas Viejas monedas que guardé con tanto celo Para echarle al piano y beberme Para echarle al piano y beberme tu querer Apasionadas melodías que hoy me dejan Solo el recuerdo y la nostalgia del ayer Apasionadas melodías que hoy me dejan Solo el recuerdo y la nostalgia del ayer Sabes que me hirió el corazón Tu imperdonable traición Más no te preocupes Que aún estoy con vida Ya he soportado el dolor Mi corazón se acostumbró A los duros golpes que le da la vida No niego fue fuerte No niego fue fuerte el dolor La hundería del tiempo la curó Pues yo presentía la infamia que habría Porque Dios te dio la vida Te dio la vida Más no corazón Si eras tú El dueño de mi vida Y por largo tiempo Creí que eras mío Y quien lo creyera que siempre mentías A cada momento fingiendo mi amor Y al final de cuentas Todo era mentira Fue falso tu cuento Fue falso tu cuento Y al final de cuentas Todo era mentira Fue falso tu cuento Fue falso tu amor No niego fue fuerte el dolor La hundería del tiempo la curó Fue falso tu cuento Pues yo presentía la infamia que habría Porque Dios te dio la vida Te dio la vida Más no corazón Si eras tú El dueño de mi vida Y por largo tiempo Creí que eras mío Y quien lo creyera Que siempre mentías A cada momento Fingiendo mi amor Y al final de cuentas Todo era mentira Fue falso tu cuento Fue falso tu amor Y al final de cuentas Todo era mentira Fue falso tu cuento Fue falso tu amor Ya me cansé señor De seguir esperando Que resuelvas tu vida Y que estés junto a mí Me dices que me quieres Me dices que me quieres Me dices que me amas Pero todo es mentira No sabes decidir Si la quieres a ella Pues dímelo de frente Y si ya no la quieres Demuéstramelo a mí Pero no estés jugando Con las dos al mismo tiempo Quien juega con candela Mañana va a sufrir Mentiroso, farsante y egoísta Piensas que todo el mundo lo tienes a tus pies Mírate en el espejo Mírate en el espejo Los años te acobardan Mañana no habrá nadie Quien te pueda querer Mírate en el espejo Los años te acobardan Mañana no habrá nadie Quien te pueda querer Mírate en el espejo Y yo como una ilusa Te entregué mi cariño Te di toda mi vida Te di todo mi amor Sin importarte nada El daño que me hacías Me ilusionaste toda Y hoy lloro por amor Mentiroso, farsante y egoísta Piensas que todo el mundo lo tienes a tus pies Mírate en el espejo Los años te acobardan Mañana no habrá nadie Quien te pueda querer Mírate en el espejo Los años te acobardan Mañana no habrá nadie Quien te pueda querer